Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre, le quiero recomendar libros para leer. He estado buscando libros que no sean tan conocidos para ver que los trae la lectura. Así que empecemos. Voy a empezar por uno que es bastante conocido, que creo que es el único que... Bueno, no es el único, pero es ciertamente el más conocido. Es el de John Grimm, El Teorema de las Caterines. Bien, me gustó muchísimo este libro, lo recomiendo. Me gusta cómo describe las relaciones que tiene él y cómo te adentra en la historia de si alguien sufrió una vez por amor, se va a sentir identificado y cómo él se describe a sí mismo y esa actitud pesimista que hay siempre cuando alguien deja una relación. Y me gusta que el libro sea tomado en un modo distinto de forma inteligente. Y les recomiendo mucho leer El Teorema de las Caterines. Ahora, vamos a seguir por otro que también es conocido, pero más, creo yo, por nuestra edad, por la película, que por el libro en sí, que es Absurda de Cielo Latín. Muy bien. Este libro, cuando lo empezás a leer, ya notás que es como si estuvieras leyendo un diario o te metés mucho por la forma en que ella se expresa. Muchas veces es chocante, es como, en serio. Pero si tomamos en cuenta que ella lo escribió cuando tenía 21 años, lo cual hace que mi vida sea patética porque tengo 21 años. Entonces, te demuestra que ella era muy capaz de escribir y que me gusta cómo tiene ese tipo. Apenas lees el libro, notás que su sarcasmo adolescente, creo que está muy bueno. Creo que está muy bueno. Y que deberíamos, y que deberían leerlo. Es un poco, no es para realmente sensible, ni que quieran finales felices, ni que busquen una historia, esto es real, autobiográfico. Así que solo leanlo si no esperan finales felices con florcitas. Bien. Veamos. El siguiente es El beso del dragón de Thea Hardinson. Esto es la típica fantasía, libro de fantasía, que a mí me encantan en esos libros, donde hay un montón de personajes fantásticos, donde está la típica, y no, nunca es faltable, historia de amor. En ellos es hermoso. Me gustó mucho. Creo que deberían leerlo, y cualquiera que le guste en la lectura fantástica va a estar muy de acuerdo con este libro, El beso del dragón, no se olviden. Bien. Paso a El hijo del desierto, de Antonio Cabas. Cabanas. Igual pienso que es mucho más lindo el libro sin esta cubierta. Es hermoso, es hermoso. Bien. En este libro, se trata obviamente, está derivado en Egipto, está derivado en Egipto, se trata de El hijo del desierto, El misterio que lo envuelve desde el mismo día que nació. Creo que es muy fascinante, es muy largo, es bastante largo, pero te atrapa bastante para leerlo. Encima, sus letras no son muy, muy grandes, que digamos. Y lo que me gusta es que tiene mapitas, ¿ven? Tiene mapas para que te atreves más en la lectura. Y me pareció muy bueno. Así que les recomiendo mucho El hijo del desierto. Ahora, cuando vean la portada de este libro se me van a quedar como que eso. Yo también la pensé, no, está hecha con muchas ganas. Parece algo raro, pero aunque la empecé a leer como diciendo, bueno, este libro seguramente no me va a gustar en el medio de la historia, en el final, me gustó mucho. Me entré más en la historia y me resultó que necesitaba terminarlo. Que se llama Tú y yo, una historia catastrófica. Se trata de una chica a la que le rompen el corazón, literalmente el novio le corta con ella y a ella literalmente se le rompe el corazón en dos. Está contada desde un punto raro, y eso que a mí me gusta la fantasía. Pero poco a poco te vas adentrando a la historia y vas sintiéndote parte del personaje. Lloras con ella, te enojas con ella. Me parece muy bueno. La historia es de Jess Rottenberg. Jess Rottenberg. Y creo que venían a leerlo para tener al menos, no sabes qué leer, estás en un bloqueo, no querés leer nada. Que sea lo de moda, o ya leíste. Que en realidad no me gusta decir de moda, porque todos los libros creo que en un momento pasan por eso. En el boom de las películas, en el boom del autor. Pero son libros buenísimos. Que todas deberían leer, así que sí. Ya leíste todos esos libros, del último boom, de los autores más conocidos. Yo te recomiendo que leas tú y yo una historia catastrófica. Para sacarte de los autores más conocidos, de las historias más enriquecedoras. Eso está bueno. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles por haber visto el video. Espero haberlos mejorado poco a poco y espero atreverme menos, cada vez más, porque por ahí me cuesta. Pero se los agradezco mucho. Muchas gracias por el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!